¡Suscríbete al canal! 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 humana, no solamente en la seguridad física. Recordar que nosotros venimos liderando el tema de que la cárcel o el centro de rehabilitación social sea regional y lo venimos haciendo desde hace algún tiempo atrás y lo vamos a continuar haciendo. Por eso no es suficiente dotar de equipos adicionales de fortalecimiento de las capacidades operativas de las instituciones de seguridad. Es importante y lo vamos a seguir haciendo, pero no es suficiente. Por eso nosotros estamos trabajando en lo que es el recuperar el espacio público a través de diferentes proyectos. El tema de los parques, plazas, la semana pasada se puso a consideración la primera de 10 porque son 10 del piloto paradas seguras e inteligentes con cámaras de seguridad, con botón de auxilio, con internet, con iluminación LED. Esperamos que en las siguientes semanas se coloquen las 10. Tendremos un par de meses de retroalimentación de la ciudad. De hecho, tuvimos una, por ejemplo, ¿por qué no ponerle una conexión para cargar las bicis eléctricas, las bicicletas eléctricas? Nos parece una muy buena idea. Entonces, eso se va a seguir alimentando y luego las 450 paradas por grupos, porque obviamente es una inversión importante, se irán colocando con estas características que son las primeras paradas de esta tecnología con estas características en el país. Temas como estos son los fundamentales en los temas de seguridad. Insisto, podemos tener a la ciudad llena de policías o guardias ciudadanos y eso no va a decir que la ciudad es segura, lo que va a dar la percepción más bien ante la gente que viene de afuera, que es una ciudad insegura, que necesita tantos guardias. Y una ciudad turística como la nuestra no puede permitirse ese tipo de imagen, ese tipo de percepciones. Ampliemos su propuesta en el tema de seguridad. ¿Qué más hay que hacer ahí? Porque en seguridad siempre hay algo que hacer. Siempre hay mucho que hacer. Son cuatro temas. El primero, el fortalecimiento que le había indicado. En pocas semanas más llegan 100 sistemas de edadma comunitaria adicionales. Con eso, este año, el 100% de los barrios urbanos tendrán sistemas de edadma comunitaria. Y ya arrancamos también con la parte condensada de las parroquias rurales, donde ya hemos arrancado, insisto, y también llegaremos al 100%, pero de estas zonas que son densificadas, condensadas habitacionalmente. Eso, por un lado, seguiremos entregando. La semana pasada se entregaron patrulleros a la policía. En diez días más llegan los nuevos patrulleros. Luego se compran las balizas y se entregarán también a la policía. Esta parte de cámaras, de sistemas de vigilancia, de motocicletas, de vehículos, es parte del eje de fortalecimiento de capacidades operativas. El segundo, el que le comentaba, recuperar el espacio público. Son 260 parques que tiene el EMAC bajo su custodia, bajo su administración. 150 ya han sido intervenidos. Nos faltan 110, que este año lo vamos a terminar, y luego viene un proceso de revolving, es decir, todo el tiempo dando mantenimiento con luces, etcétera, LED, que son fundamentales. De hecho, hasta el mes de abril o mayo, con la empresa eléctrica, firmamos un convenio y todo el centro histórico en una primera fase tendrá la iluminación LED, que es fundamental. Las paradas que le acabo de comentar recuperar las riberas de los ríos, que es fundamental. Todo esto dentro del eje de recuperar el espacio público. Un tercero es las capacitaciones. Hemos logrado capacitar a más de 30 mil niños, niñas y adolescentes. 17 mil familias en el programa Ecos, 23 mil familias en otro tipo de programas como violencia familiar. Lo vamos a duplicar. Tenemos la capacidad, sabemos ya cómo hacerlo, porque lo hemos venido haciendo. No hay que desaparecer al Consejo de Seguridad. Lo que pasa es que hay conceptos que son bastante erróneos. Es el contrincante que lo digo yo, por supuesto. Sí, sí, sí. No, se dice que el Consejo debe desaparecer y generarse una corporación. Todas las vidas son respetables. Pero la corporación, ¿para qué? Para que estén los mismos actores que están actualmente. Dentro del Consejo de Seguridad Ciudadana está el gobernador, está la policía, está el ejército, están los bomberos, está la fiscalía, por ponerle instituciones ajenas a la corporación municipal. Entonces, si ya está, no tendría sentido eliminar para crear algo que es exactamente lo mismo. De hecho, el Consejo de Seguridad hoy por hoy tiene un presupuesto, bueno, los últimos 10 años, de 2 millones 402 millones y medio de dólares por año. En esta ocasión, podemos decir a ciencia cierta que 1 millón 900 o casi 2 millones de dólares todos los años se invierten en la ciudad. Antes no sé en qué se invertiría. Porque antes no había cámaras, no había sistemas de alarma comunitaria, no había patrullos, patrullos para los policías, no había motocicletas para los policías. Entonces, algo pasaba con los recursos antes que ahora sí se invierten en la ciudad. Y únicamente termino con un eje final, que es la reactivación económica. No voy a entrar en detalle, pero lo hemos hecho, hemos logrado. 80% por encima del promedio nacional, Cuenca lidera la reactivación económica. Por todo eso, por el Pedro mismo, entonces. Por el Pedro mismo, si es que la ciudadanía considera que todo lo que hemos trabajado en conjunto, porque no ha sido un tema individual. Una de las cosas más importantes, Hernán, es que hemos logrado unir a Cuenca, a la academia, a los sectores sociales, a los colegios profesionales, a las cámaras de la producción, a los artesanos, a los artistas. Nos hemos unido, con diferencias, con discurpancias, pero nos hemos unido para sacarle adelante a nuestra ciudad. Casi dos años seguidos siendo el principal destino turístico del país, la reactivación económica que yo le comentaba, y muchos otros temas como, por ejemplo, ser el cantón, la ciudad, mejor para vivir de nuestro país. Yo creo que eso lo hacemos todos. Entonces, esa es la senda. Vamos hacia adelante. Algunos querrán, seguramente, darse la vuelta en un. Eso sí es cierto. Tengo un minuto. ¿Por qué no acepta los debates? Usted, aparte del CNE, que es obligatorio, me dicen que no tiene ideas, no tiene propuestas. Yo acepto los debates, pero con el respeto que se merecen todos. Y le voy a poner un ejemplo de hace cuatro años. A nosotros, a los que nos decían que no estábamos en las encuestas, que no asomábamos, nunca nos daban posibilidad, sino recién hasta el final. Eso es una falta de respeto enorme, enorme. Los procesos democráticos se construyen con todos los actores. Yo sé que es difícil en un medio televisivo, en una radio, en un espacio, en una cabina que esté en todos, pero debe buscarse las facilidades. Todos nos merecemos la misma equidad, la misma forma de incluso debatir las ideas, porque solamente en mi caso con dos. Y los otros seis no tienen chance de debatir conmigo. Pero eso no puede dar la idea de que estás reullendo, pregunto. Para nada. Nosotros hemos sido claros y hemos estado en los diferentes espacios. Estuvimos en el de la universidad, donde estuvimos todos. Bueno, una persona se excusó por un tema de salud, pero estuvimos todos. Entonces, ¿dónde nos han invitado todos? Ahí hemos estado, porque es bueno saber que todos puedan tener sus criterios. Muchas gracias. ¿Qué lista es la suya? ¿Dónde la encuentran en la papeleta? Bueno, estamos casi al final. La lista 100, nueva generación. No solamente estamos a nivel del cantón, sino a nivel de la provincia, y nos ponemos a sus enteras órdenes, y es que sí, por supuesto, lo consideran, para un desarrollo y un futuro mejor, no solo de Cuenca, sino de las 21 parroquias rurales y de la provincia de la zona. Muchas gracias. Gracias. Gracias al ingeniero Pedro Palacios, candidato a la reelección por la alcaldía de la ciudad de Cuenca, por el movimiento Nueva Generación. 12 se encuentra en cuatro. Vamos a una pausa y volvemos.